Estamos en el horno Hola ¿Estamos en el horno completa? Estamos en Costa Rica Hoy vamos a hacer un pescado a la parrilla Vamos a hacer una mantequita saborizada La vamos a poner encima Es algo facilísimo, sencillo Y lo hacemos acá en la playa, en el paraíso Vamos a ver como se hace Vamos a usar Pargo rojo, limón, manteca, ajo Bueno, el negro Va a abrir el pescado Por mí Estamos aprovechando que estamos acá en Costa Rica Vamos a comer un pescado a la parrilla Pero primero lo tenemos que abrir Rompemos la cabeza Y vamos cortando A poquitito el lomo Va a salir cuando queremos Meterlo en parrilla a fuego directo Y ahí vamos a sacar Vamos a empezar a sacar sabor Ahí vamos Y así Acá vamos a limpiarla, vamos a darle un poco de agua Dentro del agua Vamos al mar A limpiarlo Al mar de uno El pacífico No puede fallar Está sucio Vamos a limpiar la parte de adentro Acá tenemos el limón Y necesitamos ralladura de limón Y necesitamos ralladura de limón Con un cuchillito Bien finito Vamos a sacar solamente Como no tengo rallador No puedo hacer esto Miren Si sale con la parte blanca Dan vuelta la cáscara Y con un cuchillo así Bien filoso Ponen un poquito de garra Y le sacan la parte blanca Que va a ser Amadera Y ahí vamos Muitamos eso Lo vamos a picar Morterito Le pusimos ya la manteca Le ponemos los dientes de ajo Vamos a morteriar La ralladura de limón Acá le ponemos una sal saborizada De pimienta Limón Apio Necesitamos algo verde Entonces le ponemos Tomillo Y así Hasta formar una masa Bien homogénea Con el ajo Con la ralladura de limón Pueden comenzar primero Con los secos Después la agregan Yo no tenía donde poner La manteca Y ya la puse en morterito Pero igual Si la trabajan un poco Les va a salir igual La mezcla En morterito Está lista Con un pincel Vamos a pintar adentro Y eso va a hacer Que esto tampoco No se pegue a la parrilla Y aparte Que ese sabor Ya se le quede ahí Un degradado de uno Ahí Una manito Igual después Le vamos a dar más Estamos acá en Costa Rica Esto es el paraíso Esto es el paraíso Flávia, familias Tranquilos Haciendo asado La parrilla lista Y vamos a usar un fuego indirecto Tenemos el fuego Atienden esto Ahí en ese lado Entonces así Podemos ir controlando El fuego del pescado Vamos a meter el pescado Primero del lado De la carne Un ratito Escucha Y ahora cerramos Por 4 a 8 minutos Vamos a pintar El pescado Del lado de la piel Pero antes Vamos a hacer unos cortes Para que se meta Ese sabor Ahí adentro El pescado tiene el corte Y ahí lo vamos a pintar Con la manteca de limón Y ahora con mucho cuidado Pero lo damos vuelta Vamos a pintar el pescado Con la manteca Un poquito más Tenemos audio adicional Ahí de la familia Estamos cocinando En la playa Pescado Manteca Ahí va Y ahora Le tengo esto Para el negro Limón En rodajas Cerramos Perfecto El pescado ya está Estamos en Costa Rica Y este pescado está listo Lo hicimos en la playa En el mar Esto es el paraíso Así que Denle me gusta al video Compártanlo Suscríbanse al canal Haganle clic a la campanita Buen provecho Y nos vemos en la próxima Chau Chau Y con todo Chau 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 ¡Gracias!